¡Hasta con el click este video! ¡Saludos mi gente! ¡Los hablas amigo William de Wall Shaker! Este es el nuevo video, espero que les guste. Desde Mazatlán, Sinaloa. Y estoy aquí con mis compañeros instructores. ¿Para usted decir la verdad? Y solamente la verdad. Sí. Lo juro. Señor juez, no soy un niño. Su señoría, no soy cobarde. Y lloro solo porque soy humano y mi inocencia peligra entre sus manos. Atención todo el jurado. Nunca he jurado en vano. Por mi madrecita alguien fabricó mentiras intentando hacerme daño. Pero yo no he hecho nada. Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel. ¡Oh my God! ¡Es que oficia! ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche. Me pasé con un par de tragos. Pero no sé cómo odiando hay fragancia en mi camisa y una mancha en mis labios. Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad. Lo miento. Yo no soy culpable de lo que me acusan. No quiero perder su amor. Inocente. En un juicio impotente. A punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente. Me declaro inocente. Me declaro inocente. Un ingenuo decente. Que ha sentido tentaciones pero nunca le ha engañado. Yo la amo cegamente. Me declaro inocente. ¡Ey! Escucha las palabras. De Romeo. Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad lo miento. Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor. Inocente, en un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por imamia de la gente Me declaro inocente, un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones pero nunca la he engañado, yo la amo ciegamente Me declaro inocente El que nada debe, nada debe Copy Let's go The king, the king, the king, the king, the custoso Inocente, en un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por imamia de la gente Señor juez inocente, un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones pero nunca la he engañado, yo la amo ciegamente Me declaro inocente Diría en un juicio impotente She's the人